Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y estamos iniciando nuestro nuevo video de cocina en este canal que se llama Con Sabor a México. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros, y por supuesto, siendo parte de este canal, en donde les presentamos historias, no, historias, no, recetas, Dios mío. Oigan, no, bueno, es que, miren, entre un canal y otro ya no sabe uno ni dónde, bueno, para quienes no lo sepan, además estamos en un canal de, pues, biografías e historias de vida de los famosos más famosos de México y de todo el mundo, y este canal de YouTube se llama El Filip, también tenemos historias de alarido, que todas las, todos los martes, jueves y domingo les contamos historias también muy interesantes, y por supuesto, en este canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Oigan, fíjense que aquí les hemos presentado historias, roguillo, dale con las historias, les hemos presentado desde, pues, recetas muy sencillas, muy, 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 hasta muy laboriosas, bastante laboriosas. Hoy, no sé qué es lo que vamos a preparar, pero para eso, miren, el mero bueno de todo este asunto es acá, acá el maestro, es mi hermano Elirra, Elirra, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi buen Filip, bienvenido a esta tu cocina. Gracias. Bienvenidos todos ustedes a esta que es su cocina, que yo la comparto con todo el amor de la vida para todos ustedes, espero que les guste la receta del día de hoy, va a ser algo delicioso y muy, muy sencillo. Vamos a hacer un rico y delicioso pastel de papa con carne. Ah, yo dije, hay un pastelito de tres leches. Oye, no lo debes. Ya casi, ya casi. No lo debes el pastelito de tres leches, pero aquí vamos a hacer ahora un pastel de papa con carne y para ello, pues, obviamente necesitamos nuestros benditos ingredientes que ya se los presentaremos en este momento. Así es. Yo creo que mi buen Filip, ay, perdón, voy a hacer un paréntesis. No, 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 adelante. Este, ¿qué les parece si para, si Dios quiere, para nuestros cien mil suscriptores, hacemos el pastel tres leches y les ponemos ahí felicidades, pero dedicados para todos ustedes. ¿Cómo ves mi buen Filip? Bueno, me parece, me parece, porque además ese gorrito de chef está esperando a cien mil suscriptores y le pondremos su gorrito alto del chef acá a mi hermano. Y nos comemos ese pastel, ¿no? Nos comemos un pastel de tres leches. Adelante con tus ingredientes. Muchísimas gracias mi buen Filip. Bueno, de este lado, bueno, ya que la tenemos aquí de una vez, vamos a presentarla, es nuestra crema Lincoln, que es neutra, la podemos ocupar para cremas, para cualquier otra cosa, y yo la utilizo muy seguido en lugar de la crema ácida, ¿no? Bueno, para mí. La crema ácida, o sea, es muy rica. Sí. Pero esta no es ácida, no es dulce, no es nada, es crema, punto. Y no es tan grasosa. Ah, ok. Ajá. Bueno, acá tenemos nuestras papas, ya previamente cocidas, limpias, hervidas con un poco de sal, nada más. Vamos a utilizar también mostaza, magui e inglesa. Salsas. Salsas, sazonadores, ¿no? Salsas, sazonadores, exactamente. Así es mi buen Filip. Vamos a utilizar también fécula de maíz, nuestra sal normal, vamos a utilizar también nuestras sales mágicas. Ajá. Aquí tenemos también dos huevitos, ahora ya se nos terminaron los criollos, ya las gallinas se van a echar criollos, dejaron de poner. Ándale, ya vamos a tener pollitos nuevos. Yo creo que sí. Ajá. Tenemos aquí nuestras hierbitas, va a ser una receta a las tres hierbas. Tenemos aquí albahaca, epazote y perejil. Perfecto. ¿Qué te parece mi buen Filip? Rico, rico. Podría llamarse pastel a las tres hierbas. Acá tenemos nuestro señor ajo y su esposa la cebolla. Pero el ajo tiene que ser... Dientón, dijera mi buen Filip. Ahí está, ahí está. Tenemos, contamos con cuatro jitomates o tomates rojos guajes, o si ustedes en casita consiguen el bola y todo, es básicamente lo mismo, nada más que estén bien rojitos. Perfecto. Contamos con un kilo, doscientos gramos de carne de res. Yo les sugiero que trabajen siempre mitad y mitad para que nos dé un sabor rico la carne de cerdo y la carne de res. Perfecto. Ajá, pero si solo quieren trabajar la de res, adelante. Perfecto. Tenemos aquí cien gramos de mantequilla también que vamos a utilizar. Y es todo mi buen Filip. Vamos a utilizar nuestro refractario y nuestro queso manchego. No lo saqué porque está haciendo mucho calor, también la mantequilla la acabo de sacar. Ya se va a derretir. Exactamente. El cocinito también vamos a ocupar, pero solo vamos a ocupar cuatro tiritas de tocino. Ah, perfecto. Ajá, y este, y ya sobre la marcha, pues ya las vamos a utilizar. Ajá. Oye, pues se me antoja, se me antoja un pastelito de papa con carne. Así es. Así es. Y si a ustedes también en casita lo han hecho, les ha gustado, créanme que el estilo que lo va a hacer ahora mi hermano con sabor a México, es un estilo rico, delicioso y aparte va a ser fácil de preparar. Y pues manos a la obra, mi hermano, vamos a ver qué es lo que sucede con esta receta. Hola, bienvenidos a este su canal que se llama Con Sabor a México. Pues vamos a hacer nuestro relleno de carne, va a ser un estilo hamburguesa, nada más que aquí vamos a preparar la carne y el ajo y la cebolla, lo vamos a freír ahí y luego ya lo vamos a vaciar. Entonces, vamos a ponerle dos huevitos, esto es para que amarre mi carne, para que no me salga arenosa, sino la quiero para que se ponga como lasaña, ¿no? Más o menos. Bueno, ahí tengo ya dos huevos en mi kilo 200 gramos de carne molida. Voy a agregar sales mágicas, comimento de aquí de la casa, 11 especias. Voy a agregar también lo que viene siendo salsa inglesa y magui también. También voy a ponerle mi fécula de maíz, esto es para que amarre también. Mi sal, ya poca, porque recuerden que las sales mágicas ya traen su propia sal y un poquito de mostaza. Ay, perdón, es que bien es nueva. Entonces, retiramos aquí este papelito. Ahora sí, aproximadamente una cucharita cafetera de mostaza, con eso es suficiente para que le dé el sabor como tipo hamburguesita. Y vamos a picarle nuestro perejil. Ya todas nuestras hierbas, recuerden, están previamente lavadas, desinfectadas. Y entonces vamos a hacer esto. Esto es para el relleno de nuestra papa, para nuestro pastel. Entonces lo vamos a picar finamente. Con eso es suficiente. Lo agregamos. Ahí está. Por ahí estar al trapito, por favor, si me hace un favor. Y entonces lo voy a revolver. Ustedes amitas de casa o seguidores, pues si tienen ahí unas cucharas o algo, con más calma. Yo voy a meter mi mano, miren, tengo este. Pero se me hace más, se me va a hacer más práctico hacer esto. Con mis manitas. Están limpias. Voy a empezar a revolver. Ya tiene todos mis sabores. Y ahorita nada más va a ir a la cazuela. No voy a cocer mucho mi carne, al 100%, porque todavía va a ir al horno. Pero en el horno ya no se va a cocer tanto. Entonces vamos a dejarla como a tres cuartos. Lo agregamos y va a ir para afuera. Ya está nuestra carne para la hamburguesa. Listo. Eso es todo. Vamos a freír nuestro ajito y nuestra cebolla. Me voy a lavar la manita. Pues vamos a freír nuestro ajito y nuestra carne. Solo un chorrito de aceite de oliva para lubricar cazuela. Vamos a agregar nuestro ajito. Miren cómo está la cazuela, al 100%. Movemos. Es hora de agregar la cebolla, si no se me va a pasar el ajo. Ya con la cebolla se corta el cocimiento del ajo. Ya no se me quema. Con el suerito de la misma cebolla el agua. Para inmediatamente el cocimiento de mi ajito. Ahí mismo voy a agregar inmediatamente mi carne para la hamburguesa. Voy a moverle para que se empiece a cocer. Y vamos a esperar hasta que se termine su cocimiento. Pues en lo que se está conociendo nuestra carnita, vamos a rayar nuestra papa. Ahorita que ya la termine de rayar, la vamos a llevar a la plancha. Pues ya está nuestra carnita, vamos a retirarla del fuego. Y vamos a esperar, la vamos a poner aquí. Y vamos a cocer nuestra papita. Pues vamos a formar nuestro pastel de papa. Ya tenemos nuestra carne, ya tenemos nuestra papita ya guisada. Y me voy a permitir ponerle un poquito de mantequilla. Esto es para que no se me vaya a pegar en el horno mi papita. Solamente lubricar el vidrio, el refractario. Para que después podamos sacar las rebanadas limpiamente. Ahí está. Entonces, este... Vamos a empezar a poner la papa. Bueno, aplicamos primero la papa. Está bien caliente. Sí, pues salidita del comando, ¿no? Sí, miren. Aquí hago, ¿eh? Esta sí va a ser una delicia. Nada de que está simple la papa o equis cosas, no, no. Pues vamos. Pero es también un, este... Miserable, por favor. Y podría servir como de guarnición, así consumiéndose solita esa papa. Sí, claro que sí. Esta la pones en un sarténcito. Le das forma en el sartén y luego cortas en triangulitos. Y puede ser papa hash, que le llamamos nosotros. Y se dora en la plancha todavía. Entonces, al lado unos huevitos estrellados, no sé. Algo, algo rico, ¿no? Mira, ahí está. Digo, por si llega a sobrar, pues ya alguna idea de cómo hacer con eso. Sí, claro. Sí, claro. Porque no siempre y luego se tiene el cálculo, ¿no? Que es la mera realidad de las cosas. Ahí está, entonces así lo estamos. Y chécate, la carne lleva su perejil y la papa lleva su apazote. Ahorita vamos a hacer un cassé de tomate. Para que lleve una salsita a nuestro pastelito. Y va a llevar albaquita, va a hacer a las tres hierbas. Ahí está. Con eso. Lo que vamos a hacer ahorita es ponerle un poquito de crema. Pero es crema Lincoln. Solamente vamos a hacer esto, miren. Ahí está, se me quiere pasar. Con eso es suficiente. En el lugar lo extendemos. Ahí está, miren. Y ponemos queso mancheguito. Este... Rayado. Ay, qué delicia. Ay, ya me lo imaginé saliendo del horno. ¿Verdad? No. Ahí está. Ponemos la carne. La carne se va a fundir con el queso y nos va a simular, por la parte de en medio, un tipo hamburguesa. Esto va a ser una ricura de pastel. ¿Qué diferencia hay entre pastel y una lasaña? Ah, eh, mira. Una lasaña es de pasta. Ajá. De carne y de una salsa que se llama arrabiata. Salsa de tomate con muchas especias. Ajá. Y esa igual va gratinada. Es una... Este se podría decir que es una lasaña natural. Ahí está, mira. ¿Ya viste? Vamos a agregar otro poquito de cremita. Y vamos a agregar la papa. Otra vez papa. Ahí está, mira. Y entonces... Vamos a poner el queso. Para gratinar hasta arriba. Y ya va a ir para el horno. Ahí va quedando. Ahí quedó. Ahora vamos a agregar... Otro poquito de cremita. Nada más, leve. Esparcimos. Ya no es necesario ponerle nada a la crema. ¿Por qué? Porque ya va todo guisado. Ya va todo condimentado. Aunque sea con hierbitas. Pues ya acabamos de ponerle el queso a nuestro pastelito de papa. Vamos a taparlo. Aproximadamente va a estar unos 15 minutitos o 20 en el horno. A 180 grados. Lo voy a tapar para que no se me gratine antes de que se gratine la parte de dentro. Le voy a poner un papel aluminio así nada más. Es casi sobrepuesto. Para que también el manchego no se pegue ni aluminio. Y lo voy a meter al horno. Y lo vamos a meter hasta el fondo. Lo vamos a pegar a la orillita. Hasta la orillita que no le pegue directo a la flama. Acá en una costillita. Ahí se va a estar. Ahí lo vamos a dejar. Y en 15 minutitos lo sacamos. Pues vamos a poner nuestros tomatitos aquí para que se escalfen. En el humito. Vamos a ponerle también un pedacito de cebolla y dos dientes de ajo. Aquí en las brazas tenemos buena brasa. En lo que ya nuestro pastel de papa ya está en el horno. Me voy a permitir. Ponerle así. Ahorita rápido va a estar este tomate. Licuamos, sazonamos, aplicamos la albahaca, sales mágicas y ya tenemos nuestro café de tomate para nuestro pastelito de papa. Pues ya están nuestros tomatitos. Vamos a sacarlos. Vamos a llevarlos a lavar para quitarles la cascarita y el humito que se les pegó. Y también nuestra cebollita. Pues ya nada más algo muy sencillo. Ya están lavados nuestros tomates. Los agregamos a la licuadora. Ahí va nuestra cebollita, nuestro hojito. Y le vamos a dar una licuada. A lo mejor nos va a pedir un poquitito de agua, pero no lo creo, ¿eh? Así nada más porque la queremos un poquito espesa. Vamos a poner un poquito de nuestras sales mágicas. Ahí está. Y esto lo recuerden que trae sal. Nuestro convimento. Y vamos a la licuadora. Listo, no lo queremos muy molido. Va a la cacerolita. Ahí está. Ahí mismo le vamos a picar un poquito de albahaca. Nada más para que suelte el sabor. Con eso está muy bien. Ay, con estas está muy bien. Las voy a picar un poquito. Las voy a picar un poquito. Para que me suelten su sabor. Eso es todo. Ay, huele bien rico las vacas. Ahí está. Le vamos a dar otros minutitos nada más. Y ya está nuestro casé de tomate. Un hervor y va para afuera. Esperamos. Pues ya está nuestro pastel de papa. Vamos a sacarlo. Ahí está en su punto. No le digas a mi tío. No inventes, Israel. Oye, fíjate, ahorita que abriste el horno. Ahí, Danielito. Ahí, Danielito. Ciérrale el horno para que no se vaya a quemar la panza, mijo. Porque... ¿Verdad que ya te estabas quemando la barriga, hijo? Sí, ya. Pues, ¿cómo no? No se vayan a quemar. Está, este... Ve, ve, ve de aquí, Dani. Ve de aquí. Sí, sí, sí. Es que sigue todavía hirviendo. Así es. No. ¿Qué suegues? Exactamente. Ahorita voy a necesitar una... ¿Qué es lo que sigue de aquí, flaquito? Sí. Ya está, pero miren, hasta se ve doradito de arriba. Exactamente. Así es. No, ni buen cliente. Échale, mi flaco, échale, échale. Bueno, vamos a partirlo. Vamos a partirlo para sacar una rebanadita. ¿Qué les parece? Sí, de por aquí así, más o menos. Sí. Oye, flaco, ¿este pastel puede ser como un platillo fuerte o como un acompañamiento? Este no. Tiene que ser un platillo fuerte porque, bueno, por lo menos este lleva carnita encima, lleva carnita en medio. Ajá. Y este, pues sí, sí es este... O sea, guarnición, no. No, guarnición no. Guarnición no, este, te funciona como un platillo fuerte. Guau. Porque yo creo que si te comes este, ya no te comes otra cosa, ¿eh? Ahorita vas a ver. Oye, flaco, pero aparte, aparte, híjole, es que, miren, a mí me da tanta tentación porque luego tú vas a un restaurante y pides algo parecido y dices, me van a servir algo bien sabroso. Ay, luego te dan sus mirruñas de rebanadas o el sabor o ya fríos, no sé. O ya de días, ¿no? Ándale, ándale. Que por cierto le mandamos un saludo a nuestro amigo Malacara que es luego quien nos, este, vamos a comer, vamos a comer a su lugar. Sí. Oye, fíjate que don Malacara, es que así le dicen, ¿eh? Yo no se lo puse, pero fíjense que luego don Malacara, este, es que es muy malmudiento, dicen por aquí, ¿no? Es muy malmudiento para, para atender y fíjense que luego don Malacara guisa muy rico. El problema de don Malacara es que luego tiene lo mismo, lo mismo. Sí, sí, diario guisa lo mismo. Lo mismo, lo mismo, entonces se cansa uno y se harta uno pues de, 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 de comer ahí. Y nosotros generalmente pues vamos cuando, o tenemos la ojera de cocinar flaco. Sí, claro. O, eh, estamos en la calle y nos agarra como que el lugar cerca, ¿no? Pues imagínense cocinar aquí y luego este, pues la verdad sí, 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 sí da un poquito de... Sí, sí, es pesado, sí, es pesado como no. Sí, sí, es pesado. Agregala ahí muy miserable, no seas malita. Como está bien caliente. Sí, 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 sí. Sí, sí está bien caliente. Sí, gracias Malena, gracias. Muchas gracias. Y hoy sí nos vas a bailar Malena, la, la Macarena o no. Sí. A conste, ya dijo la Macarena, eh, ya dijo que sí. A ver, es que ¿sabes qué flaco? El primero es el difícil. Sí, y ¿sabes por qué? Porque está tan caliente, pero tan caliente. Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Está tan, 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 tan caliente. ¿Ya, ya sí con eso? ¿Así es? Sí, ya, 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 ya no sabe que lo sacamos. Ahí está. Ahí está, mira. No, pues el que sabe, sabe. Ahí está. Sí, sacar un pedacito de pastel, muchas veces cuesta trabajo de pastel. Sí, claro. De chantillito, de pan. Imagínense ustedes nada más con esto, debe ser todavía. Y ¿sabes? ¿Sabes ir? ¿Por qué no me paso de aquel lado? Ajá. Ajá. Por el miedito al horno, al calor del horno. ¿Esta? ¿Eso qué es, flaquito? Eso es papita frita nada más. Eso es papita frita, no, no, no es la gran ciencia. Ajá. Rebanamos nuestra papita finamente y como la papita la francesa. Sí. Es, 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 este, nada más pura decoración. Como doradito, ¿no? Ajá. Como doradito doradito. Es un doradito y es, este, pura decoración nada más. Pero vean nada más el, pues, ahora sí que el detalle que se le da. Vean qué rico. Ahí está, mira. Ay, flaquito, lo digo y lo repetiré siempre. Vivimos en un pueblito, sí. Se vive muy sencillo también en el pueblito. Sí. Es otra realidad. Pero eso no quiere decir que nuestros platitos tengan que ser así como que muy, pues, muy sencillos. Lo podemos hacer sencillo, pero elegante y bonito. Así es, mi estimadísimo. Además que se le antoje a nuestra familia, pues, degustar estos sabores tan, 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 tan exquisitos. Miren nada más. Ay, flaquito, no, espérame, 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 espérame. Miren, vamos a probar primero. Vamos a ponerle un poquito de, 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 de salsita. Miren. Uy, uy, uy. Ahora sí. Ahora le vamos a dar con el tenedorcito. Aquí sí le vamos a dar con el, ay, mira, se va a caer esto. Mejor lo ponemos acá. Ajá. Por eso me va a dar un tenedor y le vamos a dar, ahora sí, en la torre a nuestro gratinado. Ay, es que está un cuchillito, si quiere. Sí, mira aquí. Aquí, aquí, aquí. Mira, mi Dani. Chéquense ustedes, chéquense ustedes. Les digan si no se, eso sí ha de estar pelindísimo. Sí, acaba de salir del horno, eh. Vamos a ver. Ahora no hiciste tiempo. Mmm, 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 mmm. Oye, Ram. Esto está delicioso. Ahora vamos a ver la carnita. Miren, esta es la carnita. Que era lo que quería yo probar. A ver qué tal está. Rico. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm. ¿Quieren, chicos? Sí. Dije, chicos. Ja, 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 ja. ¿Quieren o no? Magdalena. Sí, sí quiero. Oye, Malena, vente a bailar la Macarena conmigo. Dice que hasta que le compres un, este, traje de, ¿de comas? Dice que se puso la María Félix. Ah, de Tehuana, ¿quieres tu traje de Tehuana? ¿En serio? De noventa mil pesos, diré. Pero para, pero para bailar la Macarena, ¿quieres tu traje de Tehuana? Sí. Ajá, ¿verdad? Te lo compro. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque aquí está su Pedro Infante. Ja, 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 ja. Jorge Negrete. Será su, será su capulina, hijo. A duras penas nos daba a pesar de este Israel. No lo sé, puede ser, a lo mejor. Flaco, muchísimas, muchísimas gracias, flaquito. Tu pastel de papa con carne quedó delicioso, delicioso. De verdad, recomendable cien por ciento. Aquí tenemos el horno de leña. Ay, me estoy ahogando. Aquí tenemos el horno con leña, pero habrá en casita quienes lo tengan de gas. Se vale. Se vale. Se puede hacer el pastelito en horno de gas. Y ahora sí que todo de acuerdo a sus posibilidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias a quienes nos han dejado un super chat. Gracias a quienes nos dejan un comentario o a quienes comparten nuestros contenidos. De verdad, deseamos que pasen una muy bonita tarde. Hagan y preparen este rico pastel de papa para su familia, para sus amigos. Cualquier día de la semana puede quedar este platillo. Y van a quedar muy bien. Porque aparte, miren, está doradito, doradito, doradito. Y queda bastante sabroso. Por lo pronto, ya nos vamos. Les deseamos que pasen una excelente tarde. Cuídense mucho. Y los esperamos en el siguiente video de nuestro canal de cocina. Con sabor a México. Adiós. Adiós. Ay, Dios mío, vámonos a la alberca o a ver a dónde. Porque este calor está. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina